Esta noche en América Noticias. Bolivia no puede expulsar. Bolivia no puede expulsar a Abel Aún del Ocio. Canciller Choquehuanca asegura que Perú primero debe retirar solicitud de ampliación de detención. Otro pedido de extradición en camino. Procurador Anticorrupción y Fiscalía esperan que la Corte Suprema esta vez apruebe la solicitud. Me niego rotundamente. Javier Villestein no acudirá a la Comisión Investigadora de la Corrupción en Ancash. Dice que si lo llevan de grado o fuerza no hablará. Alcalde Luis Castañeda anuncia que se evalúa otro metropolitano para que cubra la ruta del Corredor Azul. Horas antes fue emplazado por consorcios interesados en ruta de la carretera central. Tras varias horas de negociación, Ejecutivo y Comité de Lucha de Andahuaylas lograron acuerdos. Premier Ana Jara encabezó Comisión de Trabajo. Mi completo pesar por los hechos ocurridos. Rómulo León Romero asegura que balazo que hirió a la expareja sentimental de su padre fue accidental. Negó que haya intentado fugar, pero no dijo nada sobre la tenencia del arma. Paolo Guerrero anotó en Libertadores y se convirtió en el extranjero con más goles en la historia del Corinthians. Gracias.